Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Y yo me activo Dime que es lo que que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que eres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivocas no te dejo parar Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf*** Toby Manda este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se se le nota, mamá, mamá, sota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblor Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Stop ahí y no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule diálogo Sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuido que si te toca No quieres parar Si te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear No, beat, music Lollepons ¿Y tú? Mi chichi Es Guaynavichi No, beat, music No, beat, music